¡Suscríbete! Tenemos que volver a la selva tras explorar completamente, como ya habéis visto en el capítulo anterior, pues toda la parte de Edward City, ¿no? Así que ahora, lo último que cogimos de hecho fue la máscara de gas, que está por aquí, si no me equivoco, que es esta, que ahora pues en un sitio donde estaba la selva, donde antes no se podía pasar, pues ahora sí se podrá, ¿vale? Con esta máscara, concretamente era la zona de gas venenoso, que no se podía explorar porque hace falta una máscara, que es esta, y ya que la tenemos, pues vamos para allá, chicos, ¿vale? Así que, bueno, pues sin más, vamos a empezar, a ver, vamos a empezar, vamos a ir por, lo importante que si no, no hacemos nada, vamos a cambiar de destino, aquí, vale, bueno, a ver, creo que tenemos cosas pendientes por comprar, ¿verdad? Apareció en el inventario de objetos, bueno, de utensilios, mejor dicho, una tarjetita de oro, que nos permitía ganar el doble de puntos al matar a dinosaurios, a ver, utensilio, sí, ya está es, la tarjeta de oro, 40.000, vale, pues sí, vamos a empezar a acumular puntos para comprar a estos chicos, así después, bueno, conseguiremos puntos más rápido. Así que, empezamos, venga, vamos allá. Como siempre, una vez más, gracias a todos los que participáis en el canal, chicos, día tras día, dando likes, comentando, viendo los vídeos, en fin. Para mí, como ya sabéis, a pesar del tiempo que llevo subiendo vídeos, pues, siempre seguirá siendo un placer, pues, traer más, más clásicos como estos, ¿no? Como Dino Crisis, en fin, todos los que ya tengo en el canal, y los que tengo pensado subir, por el, por cierto, eh, después de esta serie, que le queda poco ya, pues, os seguiré trayendo más, más clásicos, que tengo en mente, no diré cuáles son, para que sea una, una sorpresa en el canal, ¿no? Pero, sí, si os preguntáis si va a haber más clásicos, pues sí, va a haber más, chicos, muchos más, vale. De diferentes géneros, por supuesto, no solamente de miedo, o de RPG, de rol. En fin, os adelanto, eso, venga, a matar dinosaurios, vamos allá. A ver, 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 mierda, tío, joder. A ver, 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 a ver Venga, un botiquín por aquí Y a seguir Mira, tío, es que se multiplican ahora Aparecen más, aparecen tres ¿De tres? En tres, tío Joder, hostia puta Qué locura de dinosaurios Por Dios Bueno Sin bonificación, qué remedio A ver ahora Si logramos pasar la zona sin que nos toquen Vamos allá, a ver Vale, combo cinco En teoría es esta puerta que está aquí, ¿vale? Que es la que lleva a la zona venenosa Pero vamos a intentar Hacer más combos A ver si es posible Ahí casi nos dan Hostia puta Venga, eso es Combo ocho, vamos Vale, a ver Vale, da la vuelta Da la vuelta, da la vuelta Corre, sal, sal, sal Sale así Se queda la bonificación Perfecto Bueno A ver Vamos a probar a cambiar de arma El lanzallamas A ver con esto Si hacemos más Vamos allá Uh, lo que pasa es que esto se gasta muy rápido, tío Esto se gasta muy rápido, tío Más rápido que un puto billete de 500 euros Joder Nada, nada, nada Venga, entramos directamente Ya está A ver ¿Qué tenemos? Los pequeños, tío Hostia, mira Los mini dinosaurios Vale Vale Muy bien, rellina Joder Hostia puta Es que, es que Aquí hace falta Las armas de Dylan, eh Joder Por aquí es Vale Hace falta la escopeta Antitanque O el cañón sólido Porque estas armas En fin Bueno Vale Nos hemos puesto la máscara Muy bien Ya somos terroristas profesionales Con la máscara puesta Muy bien A ver, aquí no sé si aparecen bichos Dinosaurios No Bueno Pues venga Por aquí Sigamos Una zona sin dinosaurios, tío Joder Que locura, ¿no? Qué raro, tío Y encima de mitad De la selva Es lo más curioso De todo Del Del asunto A ver Por aquí Vamos a ver Vale, mira Tenemos aquí esto A ver Un ordenador ¿Nos alcanzan los puntos? No Nos quedan 20.000 más Y estaba esto aquí Sin comprar El lanzamisiles Pero lo va a comprar Quien yo te diga Quien yo te diga Antes está la tarjeta Esta de oro Nada Los exilios Nada, bueno Nada Sigamos A ver Vamos a toquetear Un poco por aquí A ver si hay algo Algún archivo Algo A ver, parece que no Está todo en orden Muy bien Muy bien Bueno Es una compuerta tal tal Para introducir Los residuos De mayor tamaño Bueno, pues nada Sigamos por aquí Aquí sí Dinosaurios Mira, mira, mira Escucho pisadas Pues venga Vale Vale, sin balas estamos Podíamos haber recargado antes Joder No corras tanto Canalla Venga, por aquí Baja, baja, baja Baja Bien A ver A ver Esto Esto que es Esto parece una oficina Pequeña, ¿no? A ver Aquí sé que había algo Vamos a toquetear un poco esto A ver si A ver Mira El siguiente archivo De dinosaurio El último Este es el último, chicos Que podemos encontrar Y es No me acuerdo cuál es A ver Gigantosaurio Longitud más de 20 metros Qué locura, tío He dicho Altura más de 7 Hostia Este creo que es más grande Que el Rex, ¿eh? Este es el Esta es la madre De todos los dinosaurios, tío O el padre Vaya pedazo de bicho, tío Observación Se ha estado extendiendo Entre los soldados El rumor de que En algún lugar de la selva Hay un dinosaurio más grande Que el tiranosaurio Y efectivamente es este Este es No me acordaba, ¿eh? De este Este tipo Hostia puta, tío Seguramente vamos a verlo ahora Bueno Joder Pues si el Rex es grande Con este vamos No coge ni la pantalla A ver ¿Esto qué es? Sí No está algo O nos pide que metamos algo Ah, no, vale No está algo Ah, mira, el disco El que veníamos buscando Perfecto Los datos tal tal Han sido actualizados Vale Vuelve vivo A tu época original Ah, estamos en una copia barata Ahora mismo En una época barata De las De las baratas Vale O sea que esto no es Esto es como un sueño, ¿no? Esto no es real O esto Según ese informe Bueno, a ver No puedes entrar Mientras esté activada La comporta Del escudo ¿Y cómo quito esto, tío? Joder Pégale ahí una patada Regina ¿Qué escudo Ni qué cojones, tío? ¿Qué dice esto? Bueno Nada Pues vamos a A dejar de lado A ver Sí, preparados Porque creo que venía ahora Este tipejo, eh Tan grande Y venían Incluso con sorpresa, eh Porque Bueno, ahora lo vais a ver ¿Qué cojones? Voy a callarme Para que lo veáis Que sea más Que tenga más emoción A ver Mira Fijaos el tamaño De este Pues veréis Lo que va a aparecer ahora Mira, esto se huele a algo Mira 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 Qué bicho, tío Madre mía Regina debe de estar flipando Ahora mismo Con colores Fijaos Es que Se ha acabado tu sufrimiento Madre mía Es que No sé Es que a su lado Este tipo Es que parece un dinosaurio normal No sé Qué pensáis Vaya pedazo De bicho, tío Regina Respira Coge aire Dillon 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 Me asustinó Zimbol Acaboté Acaboté Dátadisc 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 Great Ahora Podemos salir De aquí I brought the patrol ship around behind the building. Come on, let's go. What? Sir, it's our cyclops. It can be. The T-Rex is already... Attack on missile launcher confirmed. Activating emergency interception mode. Missile will launch in ten minutes. Evacuate immediately. The computer is malfunctioned. This is not good. Where's the control panel for the missile? It's inside the warhead. I'll go in and shut off the controller. You go ahead and evacuate. Okay. You be careful. Vale. Well... A ver, parece que Regina o Dylan no toma mucha importancia al dinosaurio tan grande, ¿no? Que hemos visto, porque apenas han nombrado... ¡Oh, vaya dinosaurio ha aparecido, tío! Es más grande que Rex. Pues no han dicho ni Mu, tío. Hostia puta. Es como... No han visto ni un dinosaurio más grande que Rex, pero nada, como el que no quiere la cosa. Como el que ve, yo que sé. A un tío desnudo corriendo. Joder, mira, ahí está. A un tío desnudo corriendo. Ya. Vale Comienza el plan de evacuación Tenemos que Destruir al tipejo este con El gas este que hay aquí, ¿no? A ver, la clave para Acabar con el dinosaurio Es utilizar las terminales de inyección Gas inflamable Pues venga A ver, esto no lanza gas Ni no lanza una mierda, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones se ve que hacer aquí, tío? A ver Ah, vale Vale, vale, hay que disparar Justo cuando se active El interruptor este, vale, vale, vale A ver, tranquilo, 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 bicho, tranquilo Tranquilo, no quiero jugar, no quiero jugar Contigo cualquiera juega, hostia puta Es que, es que tú no juegas, es que tú Es que tú muerdes, tío Hostia Hostia, tío, me ha cogido Me ha cogido con esos piños, tío Me ha cogido con esos piños Bueno, no pasa nada A ver Tenemos aquí una reaparición Vamos a ver Vale, pulsa, pulsa, pulsa Vamos ahí Cuidado, cuidado que nos tira Otra vez A ver, no sé cuántas veces hay que repetir esto Creo que eran cuatro veces ¿Cuatro o tres? Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Rollina Vale, levanta, levanta Levanta Joder Puto lagarto de mierda Vamos Venga, quémate, tío A ver A ver A ver que nos mata otra vez Vale Ya está Ala A tomar por culo ya Bueno A ver Seguimos teniendo tiempo Pues vamos a correr como locos Como si se nos fará la vida en ello Por aquí Ahora es cuando nos preguntamos Qué cojones pasa con Con el tipo este, ¿no? Madre mía Cualquiera lo levanta Ahora mismo, ¿eh? Ni una grúa Vamos Puede con él Joder A ver En este momento Me llega alimentación al puente Pues venga Ah, vale Esto A ver Esto es fácil Esto ya lo hicimos antes Anteriormente Vamos a ver Vamos Vamos Regina Joder, tío Venga De uno en uno Joder No tengo cuatro manos Hostia puta Ahora Vale Venga A correr Que se nos echa el tiempo encima Venga Se nos echa el tiempo encima Señores Vámonos Por aquí Vale A ver Espero que ahora no tenga que yo manipular nada Porque no me acuerdo cómo era esto No sé si había que coger algo O manipular algo A ver Ah, mira Vale Se ha quitado el tiempo Joder Qué paz, tío Qué silencio Qué gusto Madre mía Joder Ya puedes dormir tranquila Esta noche Regina Sin ruidos Muy bien Ahora qué Vamos a ver qué pasa ahora Qué pasa con nuestro amigo Y gran amigo Gigantosaurio Que está ahí Todavía Medio muerto Míralo Porque está ahí todavía Está vivo, tío No, no Vamos a salir Te vale Porque está ahí Gobierno Que está ahí Qué pasa Cada ến Estaba Y Es Amado Bueno, la que se ha liado, tío Joder 20.000 puntos 20.000 punticos Y estamos ya, bueno, prácticamente en el En el final del juego, chicos Vale, vamos a guardar y el capítulo siguiente Pues haremos La parte final A ver, venga Bueno, entonces La situación es esta, estamos aquí con esto Ardiendo, todo esto, solamente nos queda bajar Por las escaleras Y bueno, a ver que pasa después, pero bueno, ya os podéis imaginar ¿No? El primer encuentro con Este tipo, pues no ha sido tampoco Como esperábamos, en plan de matarlo Matarlo, pues va a haber Que tener un segundo encuentro con él Y ese encuentro, pues vendrá ahora, vale Entonces, sí, vamos a comprar, ya que tenemos Aquí la posibilidad de comprar esto, esta Esta tarjeta tan rica y tan mona Que nos está aquí unos cuantos billetes más Al matar dinosaurios Pues sí Venga Y ya la tenemos ahí Vale Bueno Por nada, chicos Preparaos para el capítulo siguiente Que ya la serie, pues, se acaba Vale Así que, bueno Un saludo para todos, gracias Como siempre a los que me seguís Comentar el capítulo A ver que os ha parecido Y nos vemos en el capítulo final Un saludo para todos y todas Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.